Así es, ya cerramos, ahora sí podemos hablar de la totalidad de los casos que se presentaron porque hemos concluido el proceso de pago, se presentaron 162 denuncias en total. Sin embargo, también la parte muy positiva es que ya la institución bancaria repuso el recurso a 154 de estos 162 beneficiarios o derechohabientes y solamente en 8 casos se comprobó que no había el caso de clonación. Por supuesto, en estos no procedió la reposición del recurso, pero 154 y donde se han tomado ya las medidas tanto preventivas como correctivas necesarias para que esperemos en Dios no se vuelva a presentar estas circunstancias. En números gruesos son 162 mil pesos. La realidad es que en comparación de los 88 mil beneficiarios, pues obviamente es un porcentaje bajo. Sin embargo, mientras haya un solo caso, pues tendremos que buscar el origen, el fondo y corregirlo obviamente desde el inicio de esta circunstancia. De nuestra parte hemos estado a través del órgano de control interno y desde oficinas centrales haciendo el proceso de investigación. Este no ha concluido y la institución bancaria pues también ha estado en lo que le corresponde, que está más en la cancha de ellos que en la nuestra. Pero la parte importante y lo que se desolvió buscando es que nuestros adultos mayores pues no se vieran afectados en la parte financiera y afortunadamente pues se le resolvió en promedio de 7 días hábiles a todas las personas que presentaron su denuncia. No, aún no se tienen algunas ideas, pero yo quisiera esperar a que se concluya el proceso de investigación por parte del órgano de control interno, lo que está en nuestra cancha y obviamente la institución bancaria pues también tendrá que hacer lo propio. Yo lo que sí puedo decir es que todo apunta a que es una situación fuera de la sede Sol y por supuesto insisto pues será algo que nosotros no tendríamos que corregir. Está en otra parte la corrección de este problema.